Música Tras la escasez de agua por varios días en el mercado municipal de Llanacancha, más de 15 comerciantes y vecinos fueron atendidos con el líquido elemento a través del cisterna dispuesto por la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, que una vez más se puso al servicio de la población. Muy agradecido por cierto, aparte a la Municipalidad Provincial, por ese apoyo incondicional que me está surtiendo el agua, porque las deficiencias de nuestro Pasco están a la hora en el día, ¿se podría decir así? Y bueno, pues vamos a superar este comercio y gracias a ustedes con este apoyo, ¿no? Le dedicamos a poner en cancha, les agradezco. ¿Un promedio de cuántos comerciantes son los que más mayormente trabajan con agua? Son un promedio de 30 comerciantes, ¿no? Así es.